¡Feliz sábado! No sé cómo agradecer a Dios por la presencia del Espíritu Santo aquí hoy día. Se siente. Lo sentimos, lo sabemos y estamos agradecidos a Dios que nos ha acompañado esta mañana. Tenemos por todo el mundo personas que nos acompañan. Muchos de ellos, quizás la mayoría ni siquiera son de nuestra iglesia, porque estamos transmitiendo en vivo, por canal abierto en varios países a nivel nacional. Y por satélite a nivel de todas las Américas y Europa. Muchos de ellos, hermanos y hermanas en Cristo, están ansiosos de saber cómo prepararse para la tormenta venidera. Dios ha bendecido a la iglesia adventista con mensajes de la verdad. De mensajes que reconocen y saben cómo interpretar profecía como ninguna otra iglesia. Estuve con mi esposa en el aeropuerto internacional de Santa Cruz, Bolivia. Y dos pastores evangélicos nos pararon en el aeropuerto para agradecernos por las transmisiones, los mensajes de la red Advenir Internacional. Y nos comunicaron que los adventistas conocen profecía como ninguna otra iglesia. Y que ellos escuchan y predican esos sermones en sus iglesias el domingo. Dios los ha bendecido. Pero hermanos, el mundo está esperando la verdad presente. Y nosotros, como pueblo de Dios, hemos estado avergonzados de predicar las verdades que conocemos. Por eso, queremos anunciar a todos los televidentes que pueden bajar ciertos recursos del Internet. Uno de los libros que nos van a ayudar a reconocer y comprender las verdades presentes, lo que está pasando en el mundo. Y cómo prepararnos para la venida de Cristo, ese libro, El Conflicto de los Siglos. Y se puede bajar ese libro directamente de Internet o escucharlo en audio. Una de las mujeres, amigas mías, que acaba de fallecer el año pasado, era la administradora de los recursos de la familia Bergoglio, actual Papa Francisco y su familia. Por 30 años, ella administró los recursos de la familia. Su mejor amiga es la hermana del Papa. Y ella me dijo, yo no entiendo lo que está pasando en el mundo. Yo no entiendo, no puedo interpretar. Yo supuse que todos trabajamos a favor de la humanidad. Pero lo que no entiendo es por qué las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos y por qué las decisiones del Vaticano están tomando decisiones económicas para destruir la economía del mundo. ¿Por qué están causando tanto dolor y sufrimiento? No comprendo. Yo pensé que todos estábamos trabajando para mejorar la economía. Y le dije, usted tiene que leer el conflicto de los siglos. Lo leyó en un solo día. 600 páginas. Y me dijo después, perdí mi vuelo en el aeropuerto porque estaba tan intensamente interesado en el libro que no escuché que anunciaron mi vuelo. Tuve que postergar un día más y volver al aeropuerto. Pero lo terminé todo y de aquí en adelante voy a tomar decisiones diferentes de lo que antes tomaba. Porque ahora entiendo que por atrás de todo la publicidad y la visibilidad hay fuerzas que están trabajando unidamente para destruir al mundo. Destruir la economía y controlar las conciencias de las personas. La mejor amiga de la hermana del Papa. Hay muchos hermanos católicos, hijos e hijas de Dios. Muchos hermanos evangélicos, hijos e hijas de Dios. Muchos hermanos adventistas, hijos e hijas de Dios. Que necesitan saber cómo prepararse. Entonces, elconflicto.org. También se me ha preguntado, ¿Cómo puedo ser voluntario misionero? Y eso se puede encontrar en la página web misionerosvoluntarios.org Entiendo que lo van a poner en la pantalla para aquellos que están escuchando misionerosvoluntarios.org Pero, ¿sabe qué? Es momento que nosotros, como pueblo remanente de Dios, empecemos a obedecer las instrucciones que ya tenemos en las manos. Hemos recibido las verdades. Hemos recibido información como ninguna otra iglesia. Pero nosotros no hemos sido obedientes. Hemos sido rebeldes y resistentes. Es momento de empezar a obedecer. Porque el mundo está esperando que alguien se levante. Mi esposa me dijo esta mañana que recibió un mensaje de un no adventista donde él está anunciando que es momento de obedecer a Dios aunque pierdas tu trabajo. Y si no aprendes a obedecer a Dios ahora aunque pierdas tu trabajo mañana no vas a obedecer a Dios. Y dijo, si pierdes tu trabajo ¡Gloria a Dios! Porque ahora puedes trabajar para Dios tiempo entero. Y nosotros tenemos miedo de perder nuestro trabajo. Tenemos miedo de los seres humanos. Tenemos miedo, pero Dios no nos dio el espíritu de miedo. Pero nos dio de fuerza y amor. Y una mente sana. Es momento de salir de las ciudades y buscar lugares donde no existe la verdad. Es momento de buscar lugares aislados donde nadie conoce la verdad y vivir entre ellos. No solo ir a vivir en algún lugar pedirle al Señor que nos muestre donde hay necesidad para ir plantando semillas de verdad por todos lados. No cuidar de nosotros cuidar de ellos. Muchos cuidan de lo suyo. Muchos buscan la seguridad pero es momento pero es momento de buscar la salvación de los otros y pensar en los otros primeramente. Jesús dijo, yo he venido ¿para qué? Para buscar y salvar a los que se perdieron. Y nuestra misión es de hacer lo mismo. Esto aplica a los adventistas en forma especial pero si los adventistas no lo van a hacer les garantizo que Dios tiene otros hijos y hijos que lo va a hacer. Pero tú vas a perder tu corona. Retén lo que tienes retén lo que sabes para que no pierdas tu corona. Es momento de unirnos en todas las iglesias en todas las juntas de las iglesias es momento de reunirnos y decir ¿qué podemos hacer para cumplir la misión de la iglesia? Juntarnos no pelear entre nosotros juntarnos muchos han sufrido por su fe pero les digo que en este momento en este momento en Irán hay cristianos que han sido crucificados por su fe. Están colgados en la cruz ahorita con clavos muriendo por su fe y nosotros no tenemos la valentía ni siquiera para perder nuestro trabajo. ¿Qué van a decir mis empleadores? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mi familia? Perdón hermanos es momento de tomar decisiones estamos en el zarandeo y es momento para trabajar a favor de nuestros hermanos cristianos por todo el mundo y los que no son cristianos también para llevar el mensaje de los tres ángeles a los hogares de cada persona y cada familia. nos están esperando será que vamos a cumplir nuestra misión si quieren otros libros también libros misioneros punto org libros misioneros punto org algunos están en inglés otros en español y especialmente necesitamos el libro escrito por los pastores Jones y Wagner sobre la fe cómo aprender a vivir por fe tenemos que aprender a vivir por fe si no aprendemos ahora no vamos a poder vivir mañana muy pronto la iglesia adventista será atacada en todos los países del mundo será atacada la hermana White nos dice en el evento de los últimos días que Satanás tiene mil baterías escondidas apuntada a la iglesia esperando el momento y cuando ese momento llegue la iglesia nunca más será igual yo prediqué un sermón el 10 de septiembre de 2001 500 abogados adventistas en Atlanta y les dije algún día pronto va a acontecer una crisis que va a cambiar todo el futuro y ya nunca más será igual yo no sabía que el siguiente día iban a caer las torres mellizas las torres gemelas yo no sabía yo prediqué eso el 10 de septiembre y el siguiente día llegó la crisis nosotros no sabemos hermanos cuando va a llegar pero uno de estos días en una en una señal secreta que nosotros no sabemos todos los países van a atacar al pueblo de Dios y nosotros para que no llegue el ataque estamos cambiando la música cambiando el culto cambiando esto haciendo relaciones con la gran prostituta de de apocalipsis teniendo relaciones con con la gran ramera eso se llama adulterio espiritual por si acaso adulterio es cuando uno tiene relaciones ilegítimas y nosotros como pueblo de Dios hemos tenido relaciones ilegítimas con el mundo somos culpables de adulterio espiritual pero hermanos y hermanas es momento de que Dios ponga su manto blanco sobre su pueblo que se acabe el adulterio que se acabe la mundanalidad ya que vamos a presentar ese mensaje muy especial hoy día me voy a arrodillar aquí y si me quieren acompañar voy a pedir la presencia de Dios que nos toque cada corazón y mente de cada persona que está escuchando oremos Padre nuestro que estás en los cielos perdónanos por haber sido tan rebeldes por haber esperado tanto tiempo tú has querido venir hace tiempo tú has querido purificar tu pueblo pero somos un pueblo como Israel antiguo somos Israel espiritual somos duro de corazón Señor perdona nuestra rebeldía somos tus hijos y tus hijas pero no hemos estado despierto no hemos estado prestando atención a las amonestaciones al espíritu de profecía a la Biblia no hemos estado hemos rechazado muchos consejos pero Señor tú has sido misericordioso para con nosotros tu gran amor todavía te tiene los vientos por amor a nosotros todavía estamos aquí y Señor muy pronto vamos a ver que se acaba ese tiempo de gracia hoy es el día de salvación ungenos con tu espíritu santo unge a tu pueblo la iglesia ventista del séptimo día tiene tiene Señor una misión para cumplir y casi como norma estamos resistiendo la misión tenemos vergüenza de las verdades que nos has dado pero Señor los que tienen vergüenza se van a perder los que no lo predican se van a perder los que no se preparan se van a perder y por eso tú nos has dado chance tras chance para poder despertar y poder corregir y poder tener aceite nuestras lámparas Señor hoy día bendiga el mensaje que se va a presentar ya estuviste con nosotros en el primer mensaje ahora el segundo mensaje también acompáñanos enséñanos que nuestros queridos hermanos católicos hermanos evangélicos nuestros hermanos adventistas Señor por favor únenos en la verdad con un solo pastor y en un solo redil y sin duda la tormenta va a causar eso y la tormenta ya viene y todos lo sabemos solamente prepáranos te pedimos en el nombre de Jesús Amén Romanos 1.16 nos dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree primeramente al judío y también al griego o los gentiles nosotros somos los gentiles gracias a Dios que Dios nos da poder pero no podemos avergonzarnos del evangelio aunque como Pablo nos resulta en ser encarcelado el que tiene vergüenza del evangelio no será salvo tenemos un evangelio pero el mensaje hoy en forma muy muy especial el mensaje hoy tiene que ver con el cierre de tiempo de gracia para la iglesia adventista es verdad presente porque es una verdad para hoy Jesús Jesús dijo en Mateo en Marcos 13 que los en el último versículo de de capítulo 13 dice lo que les digo a ustedes le digo a todos velad Jesús repitió vez tras vez tras vez con parábolas que el pueblo tiene que estar despierto y vigilando porque si no llegará una sorpresa y esa sorpresa es lo que nos va a hacer perder o salvar la salvación va a cerrar la puerta y esta mañana quiero enfocar directamente muchos no creen que nuestro tiempo de gracia está por acabar y por eso están tranquilos durmiendo justamente lo que Jesús nos dijo no duerman por favor manténgase despiertos eso es lo que no está pasando en la mayoría de las iglesias el corazón de Cristo que murió por nosotros está angustiado por sus hijos y sus hijas porque la puerta primero de acuerdo con primera de Pedro 4 17 que dice es menester que primero la iglesia el juicio ven a donde a la casa de Dios la casa de Dios que conoce la verdad será juzgada antes que a los que no conocen la verdad el evento de los últimos días dice que la puerta está abierta para aquellos que nunca supieron pero está cerrada para aquellos que no aceptaron entrar vamos a ir a Mateo 25 vamos a ver que dice Jesús con sus propias propias palabras que mensaje tiene para el pueblo de Dios aquí estamos hablando de 10 vírgenes le voy a hacer muy claro las 10 vírgenes son la iglesia remanente de Jesucristo la iglesia que profesa esperar su segunda venida los que profesan esperar la venida de Cristo como se llaman adventistas hay muchos adventistas entre nuestros hermanos evangélicos hay muchos adventistas entre los hermanos católicos porque ellos esperan la venida de Cristo la verdad es que hay más hijos de Dios entre ellos que entre nosotros porque son muchos más pero Dios dio a la iglesia adventista un mensaje especial el mensaje de salud el mensaje de los tres ángeles un conocimiento de las profecías el espíritu de la profecía entonces vamos a ver que tiene que decir Jesús sobre este pueblo la iglesia adventista del séptimo día versículo 1 entonces el reino entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo ¿quién es el esposo? Jesucristo ¿tú estás esperando? levanta tu mano si estás esperando la venida de Cristo perfecto eres adventista piensas que eres adventista vamos a ver cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas más las prudentes las insensatas tomaron las en sus lámparas pero no tomaron aceite consigo más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas hicieron provisión hicieron preparaciones las que no hicieron preparaciones también esperaban la venida del esposo pero no se prepararon pensaron todo está bien nadie me dice nada voy a la iglesia cada sábado soy fiel en mis diezmos y ofrendas tengo un cargo en la iglesia todo está bien puedo seguir durmiendo y tardándose el esposo versículo cinco tardándose el esposo cabecearon ¿cuántas? todas cabecearon y se durmieron esa es la condición de la iglesia hoy son las palabras de Jesús perdón yo no me las estoy inventando Jesucristo dijo que la iglesia justamente antes de la venida de Cristo estaría cabeceando y durmiendo pero dentro de esa iglesia medio dormilona algunos han hecho preparaciones las preparaciones son aquellos que obedecen la luz que ya tienen en la mano las que reconocen que Cristo viene pronto y su condición de mundanalidad la condición que necesitamos comprar colirio necesitamos el manto blanco de Jesús la odisea y les quiero decir que se ha retardado el esposo en 1888 cuando primeramente resonó el mensaje resonó el mensaje de la justicia por la fe nosotros como pueblo adventista del séptimo día habíamos recibido muchas verdades por medio del estudio de la palabra mucha oración aprendimos por medio de una bautista del séptimo día aprendimos de la verdad del séptimo día agradecemos a la iglesia bautista del séptimo día por habernos enseñado porque éramos todo dominicanos como ustedes guardábamos el domingo pero esperábamos la venida de Cristo pero cuando empezamos a estudiar una hermana de nombre Rachel Oaks vino y le dijo si ustedes quieren guardar los mandamientos tienen que reconocer que el cuarto mandamiento está vigente todavía que nunca en la Biblia se cambió eso Jesucristo guardó el cuarto mandamiento y dice que la ley nunca se abrogará entonces tienen que reconocer y al estudiar se dieron cuenta que era verdad lo que dijo la hermana Rachel entonces la iglesia adventista se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día aunque reconozcamos algo en 1844 el 22 de octubre habían 50 mil adventistas esperando en Estados Unidos la venida de Cristo habían más en Europa habían otros en Sudamérica pero estaban esperando 50 mil Jesucristo pensaban que iba a venir ese día pero el 23 de octubre ¿cuántos adventistas habían? 50 quedaron 999 se fueron de cada mil y nosotros pensamos que somos mejor que ellos nosotros pensamos que vamos a ser diferente si ellos eran consagrados estaban predicando habían puesto la venta de sus terrenos todo lo habían sacrificado para publicar la venida de Cristo todos querían pero cuando llegó el chasco 999 se fueron y se quedó uno de cada mil yo miro aquí hoy día somos podría ser más cerca a mil que a 500 y sabe que será que uno de nosotros estamos listos debe hacer temblar nuestro corazón dormir ahora y pensar estoy bien no hay problema hermanos cuando llegue la crisis se van a ir casi todos entonces estamos en momentos de angustia es momento de seriedad momentos solemnes como me voy a salvar los hermanos afuera quieren saber y si nosotros no sabemos como le vamos a decir ellos nos están mirando y tardándose el esposo en 1888 llegó el mensaje de salvación por la fe la justicia por la fe nosotros como iglesia lo rechazamos la hermana White no obtuvo el apoyo de la administración entonces ella con el pastor Jones y el pastor Wagner decidieron si ustedes no van a apoyar nosotros los tres vamos a ir a predicar en todas las iglesias y ella solita con los dos pastores se fue a predicar de iglesia en iglesia en iglesia para crear un reavivamiento para de alguna manera crear un movimiento para la espera de la venida de Cristo de alguna manera para encender tirar llamas en el fuego en el pasto seco de armar otra vez un movimiento adventista como estaba como era antes en 1844 y la administración viendo eso dijo tenemos que hacer algo se nos van a encender los hermanos mándenle a la manna White a Australia mándenlo al pastor Wagner a Londres y que se quede Jones aquí tenemos que separar estos tres y lograron separar los tres pasaron varios años y por fin la hermana White tristemente escribió es muy tarde que venga Cristo va a ser muchos años más hasta que él pueda venir que palabras más tristes si el pueblo adventista hubiese aceptado el mensaje no hubiésemos tenido la primera guerra mundial si nosotros hubiésemos aceptado el mensaje no tendríamos la segunda guerra mundial ¿cuántos murieron de los judíos en la segunda guerra mundial? 6 millones ¿cuántos rusos? 20 millones sin contar los soldados de todos los países podríamos haber evitado la primera y segunda guerra mundial son culpa de la iglesia adventista el séptimo día por ser tercos y cerrados pero hermanos la hermana White le dijo al pastor Crozier le dijo si nosotros hubiésemos aceptado el mensaje en dos años Cristo hubiese venido sin internet sin radio sin televisión solamente con la voz y los periódicos ¿cómo será ahora? primera de Corintios 10.11 nos dice que todo lo que pasó en el pasado es un ejemplo para nosotros sobre el cuyo los últimos días han venido significa que podemos aprender del pasado lo que va a pasar en el futuro Israel no cruzó el río Jordán la primera vez pero si cruzó la segunda vez hermanos y hermanas la iglesia adventista no cruzó el Jordán en 1888 pero les garantizo que ahora vamos a cruzar estoy tan feliz yo no digo estas cosas para criticar a nadie estoy puntando el dedo a mí es mi culpa mi familia como la oración de Neemías cuando confesó los pecados nosotros como pueblo hemos sido rebeldes señor no hemos sido obedientes yo he pecado mi familia ha pecado mis padres han pecado y eso es mi oración hoy en día nosotros hemos sido rebeldes contra Dios pero ya llegó el momento para poder poner eso atrás confesar nuestros pecados y avanzar a la victoria porque Cristo ya viene el problema con no prepararnos ahora es esto sigamos leyendo a medianoche se oyó un clamor versículo 6 de Mateo 25 aquí viene el esposo que salida a recibirlo hermanos habrá un evento muy muy pronto se llama la ley dominical Roma ya está listo Roma ya preparó todo Estados Unidos ya está listo cuando llegó el Papa a Estados Unidos casi de ningún púlpito se predicó nada pero se cumplió la profecía nosotros mandamos un equipo de jóvenes allá a Washington ellos querían estar allí poner poner un un stand ahí querían regalar conflictos de los siglos y querían poner un letrero cuando llegaron le dijeron ¿sabe qué? no se permite colocar letrero de oposición el Papa ha dado órdenes que nadie puede protestar la libertad religiosa ¿no? entonces dieron pero ¿cómo se consigue un permiso para protestar? solamente el Congreso en el Congreso tienen una oficina para otorgar pero ya todos están clausurados pero vaya allá hable con la señorita la secretaria así que se fueron allá a hablar señorita nosotros queremos colocar un stand allí y queremos protestar la venida del Papa a Estados Unidos la relación ilegítima entre entre religión y el Estado es una relación ilegítima que la Biblia condena el Papa puede dirigir la Iglesia Católica pero no debe mezclarse con la política de las naciones eso es mezclar religión con el Estado y la Biblia lo condena está bien que él siga dirigiendo está bien que cada Iglesia tenga su líder pero no mezclar la política con la Iglesia eso se llama adulterio y por eso las naciones y los reyes de la Tierra han cometido adulterio con la Gran Ramera queremos protestar y la señorita dijo pero pero este están todos clausurados no nos han permitido una protesta tenemos zonas designadas para eso mira dice uy aquí tengo uno libre que cosa yo no sabía hay un espacio libre aquí es el número 7 y el hombre dice es porque Roma es alérgico al número 7 Dios lo escondió el número 7 y le pusieron ahí frente al Congreso y pusieron un stand rápidamente los policías vinieron usted no puede poner aquí pero tenemos un permiso del Congreso ay disculpe disculpe y que pusieron conflicto de los siglos pusieron un letrero grande del tamaño estaba bien medido todo estaba definido por ley para protestar pusieron eso y decía he aquí el pueblo de Dios los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús y pusieron la imagen de la iglesia pura parada sobre la luna con una corona de estrellas entonces algunos de los cardenales que estaban entrando y saliendo y entrando y saliendo al Congreso para coordinar la venida del Papa vinieron para ver porque pensaron que era la Virgen María naturalmente no porque ellas la ponen a la Virgen pero no es la Virgen es la iglesia pura entonces cuando vinieron y dijeron jóvenes jóvenes que están haciendo vimos a la Virgen María aquí y queríamos preguntar no no es la Virgen María es la iglesia pura los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús así sí así dice la Biblia y que están que libros se están entregando a ver a ver ah conflicto ustedes son ellos sí somos ellos bueno no tenemos nada que decir dijo el Cardenal perdón antes que se vaya señor Cardenal una pregunta hemos hemos leído el enciclical del Papa y habla mucho de del ambiente de la protección del ambiente y habla muchas cosas como poner un día de la familia y y cómo separar un día por ley para proteger al ambiente y la familia pero a mí me parece al leer todo eso que no es no se trata del ambiente se trata de una ley dominical qué dice usted señor Cardenal joven has leído muy astutamente es exactamente eso dijo y se fue entonces por qué somos tan ciegos nosotros si un joven lo puede ver por qué no los teólogos también por qué no la administración también es que como iglesia nosotros queremos pisar como con cuidado no es momento para pisar con cuidado hay una guerra agresiva contra el pueblo de Dios para que no haga lo que tiene que hacer en ese momento número uno que se prepare porque si sale el fuerte clamor se va a preparar la iglesia gracias a Dios por los medios de comunicación que en este momento a nivel mundial están escuchando es momento de prepararnos el que duerme ahora perderá la salvación escuchen bien el que duerme ahora se pierde pero será que tantos a quien admiro están durmiendo y dicen que no es momento se van a perder es lo triste hermanos que pasó a medianoche cuando todos menos esperaban se escuchó un fuerte clamor el esposo viene salgamos a recibirle la ley dominical ya está preparada ya está escrita está en Estados Unidos está listo Roma está listo solamente falta que Dios dé permiso y por qué Dios no da permiso todavía que falta para que Dios autorice Apocalipsis 7 que dice Apocalipsis 7 explica el por qué la ley dominical no ha llegado todavía después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra versículo 1 que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que salía de donde sale el sol el oriente y tenía el sello de Dios viviente en sus manos y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y el mar diciendo no hagáis daño no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado ¿qué? en sus frentes a los siervos de Dios ahí explica el porqué todavía tenemos libertad religiosa Dios en su gran amor Dios en su angustia por sus propios hijos y sus hijas los que esperan la venida de Cristo los que dicen que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús los que aman su retorno los que quieren estar listos cuando Él venga pero que están durmiendo sin preparación no tienen aceite Dios sabe si Él permite la ley dominical mañana casi todos se van a perder y ningún padre ninguna madre quiere cerrarle la puerta a sus propios hijos ¿cuántos tenemos hijos o familiares por los cuales estamos orando? a ver amén Dios también Dios tiene en su lista tiene tu nombre si tú alguna vez has clamado el nombre de Dios y has dicho Señor quiero ser tu hijo o tu hija estás en el libro del Cordero y Dios no quiere que te pierdas pero se va a cerrar la puerta porque a medianoche cuando llegue la ley dominical cuando nadie se espera cuando Dios dé su permiso por fin con mucha agonía de alma Dios dice cada persona que se va a decidir ya tomó su decisión eso se llama el zarandeo hermanos y hermanas estamos en el zarandeo ahora no piensen que es algún día el zarandeo es ahora muchos de ustedes se arriesgaron para venir aquí no tengan miedo ese es ese es el precio del zarandeo tienes que tomar decisiones Dios permite un poquito de turbulencia para que te decidas si si Dios ya arregló el camino para que estemos aquí Dios dio evidencia muchos de los hermanos me contaron sueños que tuvieron no sabían que hacer señor por favor en ayuno y oración tres días que hago participo no participo y Dios le dio un sueño y eso es lo que están haciendo yo lo estoy dirigiendo muchos de ustedes han tenido esa confirmación antes de aceptar participar hermanos este no es un juego es la crisis final es el zarandeo Jesucristo tanto nos ama que nos da la oportunidad de despertar y prepararnos quiero decirles que la iglesia aventista del séptimo día es la iglesia es la niña del ojo de Dios pero la iglesia en su mayoría se va a perder porque no tiene aceite en sus lámparas ha estado descuidada ha entrado la mundanalidad el que ama al mundo es enemigo de Dios y nosotros casi todos amamos al mundo algo si o no entonces va a llegar uno de estos días de sorpresa de cada púlpito se va a predicar ya llegó la ley dominical en Estados Unidos y nosotros sabemos en profecía que cuando en Estados Unidos llega la ley dominical ya marcó y el reloj comenzó cuando Roma y Estados Unidos se junten y unen la mano con espiritismo ya llegó el momento para que Satanás trabaje pregunto ¿ya se unió Roma y Estados Unidos? ¿ha entrado espiritismo a las iglesias? aún en nuestra iglesia entrado espiritismo estamos bajo ataque del espiritismo con lo que es este la iglesia emergente con aprender meditación en formas espiritistas meditación del oriente como las iglesias paganas lo hacen vaciar la mente de todo pensamiento y dejar que Dios no no la meditación cristiana es meditar en la palabra de Dios escrito está es la meditación de cada cristiano cualquier otra meditación es el diablo cuando llegue del púlpito el anuncio que la ley dominical ya llegó hermanos quiero decirles ya llegó el examen final ningún adventista se va a poder preparar si tienes aceite en tu lámpara si te has preparado mira lo que pasa vamos a seguir leyendo entonces todas aquellas versículo 7 aquellas vírenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque no tenemos en nuestras lámparas y se han apagado más las prudentes versículo 9 dijeron para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y compren para vosotras así que se fueron a buscar aceite pero que paso mira lo que paso pero mientras ellas se iban a comprar o sea se fueron los adventistas se fueron a encontrar como prepararse a confiar en Dios como obtener el manto blanco se fueron a decir como me entrego al Señor de corazón como aprendo a depender de Él yo sé que antes no aprendí pero ahora quiero aprender porque ya sé que llegó el momento se fueron a buscar una preparación mientras se fueron a preparar las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerraron se cerró la puerta la puerta está abierta ahora pero se va pero se va a cerrar y cuando las demás volvieron dice versículo 11 después vinieron también las otras vienen diciendo Señor ábrenos mas Él respondió de ciertos digo que no los conozco seguro estaba llorando el Señor de ciertos digo que no se prepararon y no les puedo abrir la puerta yo quería que se preparen yo les rogué les mandé mensajeros les mandé literatura les mandé por todos lados les quise despertar pero ustedes prefirieron escuchar las voces de calma paz tranquilo no se involucren no es momento y no obtuvieron la relación de dependencia con Dios que necesitaban y no les puedo abrir porque no las conozco hermanos cuando se cierre esa puerta y entren a la boda no se va a abrir otra vez y no estamos hablando del mundo estamos hablando del pueblo de Dios se van a cerrar las puertas y la mayoría van a intentar prepararse y no van a poder y el corazón de Dios no aguanta Jesús no aguanta el dolor y por eso Él todavía detiene los vientos para poder darle tiempo al pueblo de Dios que se separe porque una vez se cierra la puerta no hay forma de abrirla y los que están adentro van a recibir el ungimiento del Espíritu Santo y van a salir al fuerte pregón pero que triste para Dios el corazón de Dios se parte de dolor pensando que algunos de sus hijos que por generaciones han sido miembros de la iglesia remanente y líderes y pastores en la iglesia adventista pero van a quedar afuera hermanos el mensaje que Dios nos manda ahora es hoy es el día de salvación es aquí prepárate y consigue aceite por eso digo lo que dijo el no adventista mi esposa lo que me dijo mi esposa hoy día lo que él dijo era que si no estás dispuesto a perder tu trabajo hoy por el Señor no vas a poder no vas a estar dispuesto a perderlo mañana y cuando llegue el examen final lo vas a reprobar solo aquellos que hoy se ponen de pie y dicen no importa cueste lo que cueste yo voy a seguir al cordero donde quiera que vaya esa persona se va a salvar porque si no aprendes hoy a seguir al cordero como lo vas a seguir mañana yo quiero escuchar las palabras bien hecho siervo fiel entra al gozo de tu Señor por eso estamos acá hoy día quiero decirles que es un gran privilegio tener los medios de comunicación yo no tengo la misma energía que tenía hace 20 años pero tampoco tenía la sabiduría experiencia que tengo hoy no tenía los privilegios que tenemos hoy de estar aquí y no solo aquí todo el mundo está con nosotros nadie lo puede parar antes que llegamos acá toda la preparación dio vuelta al mundo yo estaba en la punta sur de Argentina y me preguntaron nosotros sabemos todo lo que está pasando en la República Dominicana ¿cómo es que lo sabían? día tras día todos tienen el dedo al pulso de lo que está pasando y sin duda continuaremos a otro país y habrá otra batalla de fe ahí y ustedes se van a enterar es momentos de batalla de fe en cada vida cada hogar cada iglesia la junta directiva de la iglesia tiene la autoridad máxima la iglesia no tiene papas la iglesia no tiene reyes ninguna autoridad en la iglesia tiene autoridad para ser rey nosotros en la iglesia en la junta de la iglesia elegimos algunos pastores que sean nuestros líderes para que ellos cuiden de nosotros no para mandar para liderar los administradores son elegidos para servir Jesús dijo en mi iglesia los reyes de la tierra quieren mandar y tener autoridad pero no será así entre vosotros nosotros seréis siervos y si yo soy su pastor si yo soy su maestro y lo soy dijo Jesús y yo me visto para servirles ustedes también se van a vestir para servir entonces en la iglesia ventista la autoridad de la iglesia está en la junta directiva si la junta directiva de la iglesia decide algo así es tenemos que entender eso la autoridad no viene de arriba de arriba la autoridad viene de abajo para arriba la iglesia católica la iglesia viene de arriba para abajo la iglesia ventista la autoridad viene de abajo para arriba entonces nosotros nos hemos descuidado tenemos que elegir hombres tenemos que colocar mujeres en responsabilidades en diferentes lugares que sepan que son siervos del pueblo y ellos tienen que servir al pueblo y si no sirven al pueblo hay que cambiarlos o si no Dios los va a cambiar porque ha llegado el momento cuando Dios no está tolerando nada él va a permitir los vientos que limpien la iglesia él va a vomitar de su boca aquellos que son tibios pero no es porque quiere él quiere que todos sean calientes él ama a nuestros pastores ama a los administradores ama a los ancianos las diaconisas diáconos ama a cada persona con el mismo amor no hay nadie que está fuera del amor de Dios por eso nos tenemos que tratar con respeto por eso tenemos que tratar con amor pero nunca desviarnos de la línea recta de la verdad no sacrificar mi alma por un puesto y Dios está buscando un equipo unas personas fuerzas especiales que puedan seguir al cordero que obedecen al capitán antes del marinero estamos ahora en ese momento cuando entra en crisis y tenemos que decidir eso se llama que el zarandeo y el zarandeo nos prepara cuando llegue la crisis para recibir el sello de Dios y el sello de Dios nos cualifica para recibir la lluvia tardía y la lluvia tardía nos da el poder para entrar al fuerte pregón y terminar la obra eso es lo que Dios está buscando hoy en día y por eso estamos aquí hoy día y por eso muchos están sintonizados y quiero apelar a mis mis colegas pastores quiero apelar a nuestros administradores quiero decirles que los amamos y oramos por ustedes pero no vamos a permitir que esa autoridad me haga perder mi alma no aunque los amamos solamente vamos a obedecer las cosas que nos llevan a la salvación vamos a resistir todo lo que no es de Dios y vamos a ponernos firmes al lado de Dios cueste lo que cueste hay miles de hermanos que han perdido han sido disciplinados injustamente pero sabe que la membresía no está controlada en esta tierra está controlada en el cielo tengan ánimo Dios sabe quienes son los suyos pero nunca 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 por favor escuchen bien nunca 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 permitan que Satanás los utilice para criticar para hablar amargamente para hablar o obrar en una forma no cristiana y sin amor eso significa que tú también estás perdido si otro se porta mal contra ti toleralo con amor y cariño porque es la prueba final Jesús siempre toleró todo con amor y cariño y nosotros también tenemos que aguantar cualquier cosa pero hay ánimo en la visión de la hermana White que habla de las dos coronas en la visión de las dos coronas usted lo puede encontrar fácil las dos coronas dice que cuando alguien un hermano o hermana le tiran bolas negras contra usted rumores cosas injustas si nos defendemos nos vamos a ensuciar las manos pero no hay que defendernos hay que ignorarlos el que lo ignora las bolas negras no lo tocan por eso yo no hablo de rumores de vez en cuando alguien me pregunta yo tengo que aclarar una cosa pero del púlpito yo no hablo de rumores no me interesan los rumores Jesús fue el que más rumores tenía lo que estamos hablando es siempre reflejar el carácter de Dios y si hoy en día podemos reflejar mañana también ¿cuántos están dispuestos y decir Señor pon en mí ese espíritu de Cristo para siempre siempre reaccionar con el espíritu de Cristo Amén Señor voy a invitarles a que me acompañen de rodillas para clausurar este momento tan sagrado gracias querido Padre gracias nuestro Padre celestial por haber amado nos amado tanto que mandaste a tu hijo para formar parte de la raza humana y convertirnos en tus hijos y tus hijas Señor Cristo ya viene pronto va a volver en las nubes de los cielos en conquista y en gloria pero en este momento se está decidiendo quienes van a estar allí miles de personas en el mundo millones de personas están buscando la solución como me salvo Señor y nosotros tenemos el mensaje de salvación nos has dado una comprensión de las profecías nos has dado una comprensión del carácter de Dios su santa ley de su amor Señor aunque hemos fallado en reflejar ese amor como deberíamos hoy día nos arrepentimos y pedimos Señor que nos unjas con ese amor nos llenes con ese amor y que nos ayudas a compartir ese amor con todos los que nos rodean Señor toma posesión de nuestras almas de nuestros hogares de nuestras iglesias de nuestros pastores de nuestros administradores y Señor juntos queremos estar cuando tú llegues pero tenemos que estar parados sobre una plataforma de verdad no hay tiempo para tener vergüenza de la verdad no hay tiempo para tener relaciones ilegítimas con el mundo no hay tiempo para tener nada más que a Cristo solo a Cristo y su pureza y su vida cúbrenos con ese manto blanco Señor que tú ofreces gratuitamente límpianos de toda maldad te damos nuestra voluntad hoy día nosotros no lo podemos hacer nada que podemos hacer nos puede salvar solo tú nos puedes salvar y nos entregamos a ti para que tú hagas tu trabajo nosotros bendiga a esta preciosa iglesia este movimiento adventista que el mensaje llene toda la tierra como las aguas cubren el mar mientras mientras los ángeles detienen los vientos ayúdanos a colocar nuestros recursos nuestro tiempo nuestra influencia a favor de la misión que nos dijiste Señor algún día nos va a costar la vida pero tú dices tu vida por nosotros y te vamos a poner nuestras vidas también para ti gracias Señor por habernos escuchado y por habernos contestado y acompañado hoy día con tu presencia todo el día acompáñenos en este día santo el séptimo día que nos diste en el precioso nombre de Jesús Amén 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 Cristo viene pronto, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene pronto, Cristo viene, Cristo viene. ¡Se vendrá! ¡Oh, se vendrá!